El juez por la noche asesinaron a un agente de la policía de campus del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el cual fue el detonante de la persecución de los principales sospechosos del atentado de Boston. El jefe de la policía de Boston, Ed Davis, confirmó que uno de los sospechosos del atentado en el maratón de la ciudad ha muerto, mientras que cientos de policías buscan en el suburbio de Watertown a otro que se da la fuga. Un espectacular despliegue policial con helicópteros, vehículos blindados de los equipos de intervención especial y centenares de agentes y decenas de coches patrullas logró acorralar a los dos perseguidos tras el tiroteo en el campus. La malla policial evitó su fuga mientras los agentes repelieron con intenso tiroteo los disparos y las bombas trampas que sembraron en la carrera los dos prófugos, según contaban los residentes a las televisiones y emisoras de radio. El comisionario Davis confirmó en rueda de prensa que uno de los sospechosos del atentado en el maratón había muerto, mientras que el segundo continuaba fugitivo. Según la información policial, el fallecido era el sospechoso número uno, tal y como fue identificado por el FBI y que aparecía ataviado con una gorra negra y gafas de sol en las imágenes difundidas. El tiroteo ocurrió a las 22.30 de la noche, apenas cinco horas después de que fuesen difundidas por el FBI las primeras fotos de los sospechosos de los atentados de la maratón el lunes en el que tres personas perdieron la vida y 176 resultaron heridas. Al menos un agente del Servicio de Transporte Público de Boston resultó herido de gravedad en la persecución de esta madrugada. La policía ha advertido de la peligrosidad del prófugo y mantienen el intenso despliegue policial en Boston. En el Hospital Beth Israel de Boston, donde fue confirmada la muerte de un hombre que encaja con la descripción de uno de los sospechosos de los atentados. Según explicaron los doctores en la rueda de prensa, el fallecido llegó al hospital en paro cardiorrespiratorio con graves heridas de bala, quemaduras y heridas de metralla, lo que concuerda con la información acerca de las explosiones ocurridas anoche. La búsqueda del sospechoso que permanece fugitivo ha paralizado la actividad y hasta nuevo aviso ha sido suspendido el transporte de la área metropolitana de Boston y ha sido decretado el toque de queda en la localidad de Wired Town. Las autoridades de la ciudad piden a la población que no intenten acceder al transporte público hoy, aunque mostraron su confianza en que poco a poco la situación pueda normalizarse. Gracias por ver el video.